¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que bien. Soy Albi y hoy les voy a enseñar a hacer lengua de res forrada en huevo. Hoy vamos a hacer la receta de lengua de res envuelta en huevo o forrada en huevo. Para eso vamos a necesitar una lengua. Y voy a utilizar media cebolla y dos ajos. Pero primeramente lo que vamos a hacer es ponerla a cocer. Es un poco dura, se va a tardar un par de horas. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, poner el agua a calentar. Aquí tengo el agua ya calentando, empieza a querer hervir. Tengo un litro y medio de agua, pero vamos a poner la cantidad de agua necesaria. Entonces yo voy a poner la lengua. Voy a poner el pedazo de cebolla y los dos ajos. Si ustedes quieren poner algún otro tipo de hierba de olor, la pueden poner. Aquí la vamos a estar revisando porque el agua se puede consumir y aún no va a estar blanda. Entonces vamos a estar revisando. Si le falta agua, poniéndole. Voy a poner sal también. Una cucharadita. Bueno, entonces lo tapamos y lo dejamos hervir hasta que se ablande. Después de tres horas le acabo de apagar el fuego. Ya la lengua le cambié varias veces. Le puse agua varias veces porque se le consumía. Si ustedes no quieren tener ese problema, utilicen una olla más grande que agarre más agua. Porque no se me cocinó en dos horas, se me cocinó en tres horas. Y ya introduzco el tenedor y entra. Y podemos ver que la piel aquí ya se le despega también. Ya está fácil de pelarla. Porque esta piel se la tiene que quitar. Esto de encima, esto grueso. Entonces yo la voy a dejar enfriar para luego quitarle esta piel. Ya se nos enfrío y ahora lo que vamos a hacer es retirarle esta piel. Que es bien gruesa. Entonces la vamos quitando. Ya debajo es bien suave. Solo es esta parte la que es bien dura. Y ya se la vamos quitando. Cuando ya está cocida se hace fácil. Pero si está dura. No le damos el tiempo de cocimiento necesario. No vamos a poder quitársela tan fácil. Aquí ya prácticamente que ya está. Solo me falta esto de aquí abajo. Que esta sí está más. Es más delgadita, un poquito más difícil. Pero con paciencia se le quita. Ahora lo que yo voy a hacer es cortarlas en rebanadas. Ya le quite toda la piel. Está toda limpia. Ahora lo voy a cortar. Aquí vamos a hacer rebanadas para poderlo envolver en huevo. La cortamos así. La cortamos de esta otra manera. Según queramos que nos salga el relleno de tamaño. De esto va a depender de la forma en que lo cortemos. Este es el grosor que yo he cortado. Ni reto ni del carro. Pero ahí va a depender de ustedes. Este es como ustedes lo quieran hacer. Aquí tenemos el resto de ingredientes que vamos a utilizar. Tengo cinco tomates, una cebolla pequeña y un chile verde que es para hacer una salsa. Y tengo tres huevos que vamos a batir y dos cucharadas de harina de trigo que es para empezar el huevo. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahora lo que yo voy a hacer es que estos tomates lo voy a poner a cocer. Lo voy a poner así enteros porque después lo vamos a licuar. La cebolla de chile lo he cortado en trozos grandes y la cebolla también. Algo que no había mencionado es que le voy a poner un ajo pequeño. Y voy a poner medio litro de agua. Con eso lo voy a poner a cocer y con esta misma agua yo lo voy a licuar. Entonces lo llevo a cocer. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir los huevos. Voy a separar la clara de las yemas. Si me ven la mano así no ven a pensar que está sucia. Es mancha de zanahoria. Voy pelando unas zanahorias y por eso me quedó de ese color. Y hice un arroz para acompañar la lengua envuelta. Ahora lo que vamos a hacer es batirlo. Si nosotros tenemos batidora lo podemos hacer en batidora. Yo tengo batidora pero como son poquitos lo voy a hacer con el tenedor. Entonces lo hacemos constantes para que no se nos vaya a bajar. Cuando ya lo tengamos en este punto, en este punto, punto de nieve ya podemos agregar las yemas. Sigo partiendo. Ya que lo tengamos aquí bien mezclada la yema y la clara, vamos a poner la harina. Voy a poner dos cucharadas de harina de trigo, la que conocemos como todo uso, todo propósito. Y aquí en El Salvador le decimos harina de pan, también es conocida. Esto es para que a la hora de forrar no se nos vaya a romper el huevo, que tenga más resistencia. Ya habiendo mezclado todo esto, vamos a calentar la cacerola en la que vamos a preírlo. Bueno, ya tengo la cacerola calentando y voy a poner el aceite. El aceite necesaria vamos a poner. Mientras estamos viendo, tenemos que ir batiendo siempre el huevo, si no se nos hace agua. Si no, cuando ya estemos terminando, ya no vamos a poder forrar porque va a estar hecho agua. Entonces seguimos haciendo lo mismo. Cuando ya se nos haya cocinado de un lado, le damos vuelta. Lo estoy cocinando así a fuego manso, porque si no se quema. Ya casi que estamos. Tengo dos cocinas. Esta tiene la llama muy bajita y la otra tiene la llama muy alta. Entonces decidí hacerlo aquí porque la otra se me quema muy rápido. Cuando ya estén las vamos a escurriendo, las vamos poniendo en un papel cepilleta. Si no las queremos con demasiada grasa. Así y así vamos haciendo con todas. Y así vamos a escurriendo. Ya los tomates ya se cocieron, ya están fríos y ahora lo que voy a hacer es licuarlos. Si ustedes quieren les pueden quitar la piel, si no pues lo dejan así. Con esta misma agua lo vamos a licuar. Esto va a ser todo el líquido que vamos a utilizar. Y ahora lo licuó. Ya licué los tomates, ahora tengo aquí una olla o cacerola calentando. Voy a poner un poquito de aceite. Un poquito. Voy a poner un poquito de cebolla para ver el sabor. Cuando es para hacer así, licuado, a mi me gusta hacer esto. Pero si es para pupusas, nada más se hierve. Se hierve. Ahora pongo la salsa. Si consideramos que ya tomo el aceite, el sabor a la cebolla, ponemos la salsa. Voy a poner aquí sal. Voy a poner una cucharadita. Pero esto es al gusto, al gusto de nosotros. Le voy a poner una de sazón completo. Ya en el canal tengo una receta como preparar sazón completo. Pero si usted no tiene sazón completo, usted lo puede sazonar con las especias que usted quiera usar. O si usted consome, puede ponerle consome. O si no, puede poner una hojita de laurel y unas ramitas de tomillo. Eso le da buen sabor a la salsa. Entonces lo dejamos servir. Y luego se los enseño. Ya hirvió. Ya le probé la sal. Le falta. Le voy a poner un poquito más. Como los tomates ya estaban cocidos, aquí a los primeros herbores pues ya está porque ya estaban cocidos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a poner adentro aquí la lengua forrada. O si no, ustedes solo le ponen salsa a la hora de servirlo. O así. Yo lo que voy a hacer es ponerlo unos dos minutos y apagarle el fuego. Lo vamos a colocar ahí pero no vamos a andar meneando porque si andamos meneando entonces rompemos el fuego y ya no vamos a sacar aquí el rellenito completo. Solo lo sumergimos así que absorba la salsa. Así lo dejamos dos minutos y le apagamos el fuego. Bueno ya pasaron los dos minutos y ya le apague el fuego. Entonces yo voy a servirlo. Aquí tengo mi arroz que preparé para acompañarlo. Ponemos el rellenito ahí. Si queremos uno, no queremos dos, ponemos otro. Voy a poner otro. Y ponemos salsita encima. Como les dije, si no andamos meneando mucho, no se nos iban a desarmar. Han quedado bien formaditos. Ya lo tenemos aquí servido. Así como nos ha quedado la lengua envuelta o lengua forrada en huevo, como ustedes le llamen. Lo estoy acompañando con un arroz. Ya en el canal tengo un video como hacer arroz a la jardinera. Si ustedes quieren, lo pueden acompañar con ensalada, la de tu gusto. Bueno, así como nos ha quedado. Esperando que les guste, que se les guste. Comparen un like, suscríbanse a mi canal. Y si Dios permite, nos veremos hasta la próxima. Adiós. Adiós.